Quiero empezar pidiendo perdón por esta decisión, pero he intentado soportar y mil veces me repito que soy fuerte. Sin embargo, puedo llegar a la conclusión de que no soy para este mundo, o este mundo no es para mí. No es fácil sonreír estando roto, y no es seguro confiar en quien no lo merece. Y ahora, no puedo confiar en mí, porque siento que no merezco vivir. Recuerdenme con amor, y no me lloren, no lo valgo. Puedo dar el principal testimonio de que el amor duele, como si te arrancaran el alma. Pero si no fue en esta vida, será en la otra. Mi amor. ¡Apresúrate, gorda! Que esa grasa no se va a quemar sola. Espera, es que... Es que tengo miedo. Nunca he venido a un lugar como este. Ay, vaya falta que te hace. ¡Pareces un cerdo! ¿Y sabes qué? Te voy a dejar algo bien claro. Cuando tú y yo pasemos esa puerta, no somos nada. ¿Qué? ¿Pero... ¿Pero por qué? Se supone que... Que esta era una de nuestras metas juntos. Tú y yo no tenemos ninguna meta juntos, ¿ah? No entiendo nada. Se supone que hace unos meses todo estaba bien. Me prometiste un matrimonio, una familia. ¡Te calles! ¡Baja la voz! ¡Nos pueden escuchar! Además, este no es lugar para hablar sobre ese tema. Eso es qué, pero mejor apresúrate. ¡Apresúrate! ¿Qué te pasa? Soy tu novia, estoy aquí presente y estoy viendo todo lo que haces. ¡Respétame! ¡Respétame, respétame! ¡Anima! ¿Me ves? ¿Me ves, ah? ¿Me ves? Sí. ¿Te ves a ti? ¿Te ves? ¿Te ves? Sí. Mírame yo. Todo perfecto. Ay, Dios mío. Cambio tú. Dios. Que te quede claro que estoy contigo por penada. ¡Nada! O más, mírate. Dame tu mano. ¡Tócate! ¡Kilos y kilos por doquier! Eso a mí no me provoca. ¿Sabes qué? Quédate con tus disgustos, que yo me largo. Espera, espera, espera. Me tengo que ir. La bola de tu mujer está afuera y se puede dar cuenta. Ay, bebé, me encantas. Es todo tuyo, querida. Gustavo, eres un traidor, cínico y sinvergüenza. ¿Y qué esperabas, ah? Tú ya no me complaces. Solo mírate. Y además, ¡soy un hombre! ¡Mamá, bebé! ¡Ay, no! ¡Hija, qué pasó! ¡Me acciona, hija! ¡Por Dios, qué pasó! ¡Pero qué es esto! ¡No! ¡Hijita, reacciona, por favor! ¡Te lo suplico, hijita! ¡Halo! ¡Ay, sí, por favor! ¡En mí me da una ambulancia de tu ubicación! ¡Encontra a mi hija inconsciente! ¡Por favor, no reacciona! ¡Sí, por favor, deseprisa! ¡Hija mía! ¡Por favor, reacciona, hija mía! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! Estamos en el hospital. Estamos en el hospital. Tuvieron que hacer tío lavado del estómago. Si yo no hubiera llegado a tiempo, yo hubiera perdido para siempre. ¿Por qué lo hiciste? Mientras estaba inconsciente, sentí que volví a vivir algo que me lastima mucho. ¿Pero qué pasó, mi niño? Mamá, ya estoy harta. Gustavo no me valora. Me juzga por mi físico. Me dejó por gorda. Me duele como me hace sentir. Hija mía, el amor no destruye, no corrompe. El amor no lastima. Mamá, intentaba entenderlo, pero yo pensé que algún día iba a cambiar. Ay, Gustavo. Gustavo es un ser muy superficial. Yo creí que tú ya te habías dado cuenta de eso. Eso no me ha hecho odiarme. Te das cuenta, hija. Tu vida no merece acabar por alguien así. Es que, mamá, entiendes por mí. Yo ya no me siento bien aquí. No, mafe. Tú no puedes detener el mundo. Y menos por alguien que no lo vale. Mamá, es que... Escúchame, hija. Tu vida no va a cambiar si tú no quieres que cambie. Pero entiéndeme una cosa. El cambio lo debes hacer por ti, no por él. No. Es que me frustra no saber cómo cambiar. Hija, empiezo por amarte tú. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ¿por qué? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, contéstame! ¡Contéstame! ¡Tú no mereces esto! ¡Eres fuerte! ¡Eres linda! ¡Eres inteligente! ¡No mereces destruirte por alguien que no vale la pena! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Buenos días, mi niña! Ven, siéntate a desayunar. Mami, estuve pensando en lo que me dijiste ayer. Sí. ¿Y cuál fue la decisión que tomaste, hija? Llegué a la conclusión de que no merezco sentirme así. Y ya estoy cansada de pensar que soy menos por cómo me veo. Te entiendo, hija. Pero, ¿qué va a pasar con todo lo que has logrado hasta ahora? Voy a continuar con mis proyectos, con mis planes. Pero esta vez me voy a enfocar más en mí. Creo que... Creo que ya es momento de amarme. Ahora, nadie va a tener el valor ni la fuerza de derribarme. Estoy orgullosa de ti. Sé que no va a ser fácil. Pero lo vamos a lograr. Comamos, ¿sí? Sí, mi amor. Desayuna. Bueno, amor. Eso es toda la rutina de hoy. Fue un buen entrenamiento. Sí, mi vida. ¿Y si estás lista para la noche de hoy? Recuerda que... Hoy es nuestro aniversario. Sí, mi amor. ¿Cómo me voy a olvidar de algo tan importante? Vamos. Esa no es tu ex. Ah, sí. Es mi ex. Espera, me voy a saludarla. ¿A dónde crees que vas? Tú te quedas aquí. Ay, Dios mío. ¡Miren lo que te convertiste! ¡Suéltame! ¿Tú me convertiste en esto? ¿Acaso no te acuerdas que la dejaste por mí? ¡Bendición! Ay, Dios. El amor de pareja es mágico, pero el amor propio es el único que te da fortaleza y ganas de amar la vida. Amate, cuídate y respétate. Solo tú te vas a tener para siempre. ¡Suéltame! ¡Gracias! ¡Gracias!